Hola que tal mi nombre es David y el día de hoy vamos a jugar el combate super experto de año nuevo un combate colectivo 2 que es el segundo nivel digamos pero en experto vamos a utilizar un Pidgeot, un Masquerade y un Starmine. Starmine va a ser nuestro support, nuestro atacante va a ser Pidgeot y Masquerade va a ser el Sabotage o el Fregador, no se como le pondríamos. Entonces vamos a maxiarnos aquí la defensa y mientras tanto vamos utilizando especial x para el Pidgeot que aumenta su ataque especial. Adicionalmente también estoy utilizando el primer ataque de Masquerade que es Acoso para que los ponga en bajo ataduras. Entonces lo que voy a hacer acá es aumentar la evasión, precisión y probabilidad de crítico para el Pidgeot, para que ya esté Fuleado y solo ataque a full. Ahora cuando ya tenemos todos haciendo acoso ya sería bueno hacer esto mismo para poder bajar ese ataque especial, empezar a fregarlos, empezar a fregarlos. Aquí quien le va a caer todos los golpes va a ser Starmine, así que por eso es que yo he utilizado una defensa especial adicional. Vamos adelante. Vamos con el Pidgeot, voy a utilizar Vendaval extremo, así que va a romper ahí, listo, va a romper al Sisor y al Venom. Ese Pidgeot está en X, o sea está en modalidad X, así que puede atacar a los tres a la vez con su movimiento compi. Ahora viene el ataque de Machamp, que es el compi impacto del tipo Lucha. Le hace bastante daño, sí, le hace bastante daño, hace daño a casi a todo. Entonces me tengo que enfocar en él, utilizar Vendaval, mientras que sea débil al volador, porque el siguiente contrincante es débil contra Bicho, así que ese sí va a ser un poco más complicado. Listo. Seguimos con Vendaval, vamos a utilizar Vendaval de nuevo para el Machamp. Hay que tener aquí, este, utilizando Rayo, Burbuja a Starmine, porque mientras que va atacando se va a ir curando, se va a ir curando. Acuérdense que si después de caer Starmine, cae, eh, llega a Mascara y Mascara de nuevo es defensivo, no va a aguantar casi nada. Entonces, por eso es que este es tan solo lo estoy poniendo ahí, para que pueda aguantar y que pueda hacer algunos corazonos. Adicionalmente también porque le va a ayudar, porque también es de Kanto, y ahora como son de Kanto, algunos participantes pues aumenta bastante el ataque, o la defensa en este caso, ¿no? Ya, listo, cayó dos, la izquierda de la derecha, y ven que casi no le he hecho nada, y no tiene. Entonces, utilizo Acoso, eso sí le va a hacer daño al Nike Yena, y ahí podría utilizar, me parece que yo utilicé estoísmo para seguir fregando. O Acoso para los demás, sí. Ahora me tengo que enfocar en darle Vendaval de nuevo y volver a llegar en movimiento cómplice. Listo, mil quinientos dos, mínimo, es mínimo, casi nada le está bajando. Entonces, ahí como que ya empiezas a tener bastante dificultad. Viene el compi-impacto de tipo siniestro de Nike Yena, le cae a Starman, más o menos son 342 puntos y 400 para Mascara, que ya cayó. Ven que, mientras tanto, el Pidgeot tiene 3927 y está haciendo lo que puede. Ahí lo único que tengo que hacer es hacer otro rayo burbuja para poder llegar rápido al movimiento compi. Al rápido el movimiento compi de Pidgeot, para que pueda atacar a los tres a la vez. Rayo burbuja de nuevo. Y ya llegó el movimiento compi de Vendaval Supremo, ¿ok? Y de ahí, full Vendaval, full Vendaval hasta llegar a finalizarlos. Cayeron 14606 para ese Big Dribble. Ahora, vamos con todo, vamos con todo. Vendaval. 9919 y otro Vendaval más. Au. Y Vendaval. 9418. Listo. Y con eso, creo que ya, con eso ya obtenemos ya, la medalla. La medalla que está en la miniatura, la medalla que es, este, la medalla de evento de año nuevo. Y listo, eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es David y si les ha gustado esta sección, no olviden dejar su like y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.